Hoy es día de alegría, mi corazón, quiero invitarte a ti A bailar la vida entera, a que hagas lo que quieras con total placer Hoy es día de alegría, mi corazón, quiero invitarte a ti A bailar la vida entera, a que hagas lo que quieras con total placer Ya ves, ya ves, mi corazón te quiere amar, soñar, soñé, con este día sin igual Iremos al futuro, chiquitos corazón, yo quiero ver que sales pronto del rincón Iremos al futuro, chiquitos corazón, yo quiero ver que sales pronto del rincón Hoy es día de alegría, mi corazón, quiero invitarte a ti A bailar la vida entera, a que hagas lo que quieras con total placer Hoy es día de alegría, mi corazón, quiero invitarte a ti A bailar la vida entera, a que hagas lo que quieras con total placer Chávez, mi corazón, mi corazón, soñar, soñé, con este día sin igual Iremos al futuro, chiquitos corazón, yo quiero ver que sales pronto del rincón Iremos al futuro, chiquitos corazón Yo quiero ver que sales pronto del rincón Eh, 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 eh Una mano hacia arriba, doy un paso para atrás Dando media vuelta y media más Hoy me desperté con muchas ganas de bailar Para mí este va a ser un día especial Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar La otra mano hacia arriba Y otro paso para atrás Dando media vuelta y media más Y si todavía tienes ganas de jugar Ver aquí, juntos la vamos a pasar Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me muevo para aquí, me muevo para allá Para aquí, para allá Para aquí, para allá Para aquí, para allá Para aquí, para allá Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar Antes de terminar lo que vamos a decir Ya llego el momento Ponte listo, ponte atento A la orden del sargento Porque Ana muy contento Si te quieres divertir, y no te quieres aburrir Solo haz lo que te vamos a decir Si, si Todos vamos a brincar, a brincar, a brincar Todos vamos aplaudir, aplaudir, aplaudir Y nos damos una vuelta, luego otra de revés Y empezamos otra vez Otra vez, otra vez Todos vamos a brincar, a brincar, a brincar Todos vamos a aplaudir, aplaudir, aplaudir Y nos damos una vuelta, luego otra de revés Así es como nos vamos a divertir Hola, hola, ¿cómo están? Ay, qué gusto que me da Verlos a todos brincar y aplaudiendo sin cesar Hola, hola, ¿cómo están? Ay, qué gusto que me da Nos vamos a reventar, nada nos puede parar Hola, hola, ¿cómo están? Ay, qué gusto que me da Verlos a todos brincar y aplaudiendo sin cesar Hola, hola, ¿cómo están? Ay, qué gusto que me da Nos vamos a reventar ¡Esto apenas va a empezar! ¡Hey! ¡Así!